¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Potros va a ser un gran papel. A Omar les ha dado mucha proyección sobre la identidad. Eso es importante. Yo creo que va a ser un buen nivel. Queremos quedar entre los 12 primeros lugares para participar en la Copa MX. Obviamente no podíamos dejar de lado la presencia de Omar Ramírez Lada, el técnico que llevó a este equipo a este circuito de la Liga de Ascenso MX. Y aunque ya no está el compadrito David Rangel, bueno, Víctor Ruiz, quien fue compañero en muchos momentos con el Deportivo Toluca, entra al quite. Ambos aquí hablan para Deportes Nuestro Mundo. Gracias al apoyo del señor rector, al desenvolvimiento de los jugadores y desde luego la confianza que me brindan. Y no me queda otra más que corresponder con trabajo, con carácter, como para saber enfrentar esta Liga de Ascenso que va a ser muy competida, que hay equipos muy fuertes, pero que tenemos un handicap ahí a favor que es la unión de grupo. Pues trato de armar buenos equipos, trato de elegir bien a los jugadores, al cuerpo técnico, creer en ti, creer en tus autoridades, la gente que está contigo y bueno, aquí estamos en la Liga de Ascenso. Sí, de repente te emocionas porque vuelves a vivir cosas que viví con Toluca, pero ahora me da la oportunidad de esta institución y ojalá las cosas salgan como lo planeamos y empezar con el pie derecho. Bien, esperando a que inicie y ojalá se refleje el trabajo que se ha hecho y espero que vamos a ir con un triunfo y de ahí para adelante sumar los más puntos que se puedan. Y bueno, los que, como dijo el rector, se la paten en la cancha son los jugadores. Vamos a tener palabras de algunos de ellos, de los protagonistas, quienes han llegado precisamente para reforzar a este conjunto y dan su punto de vista sobre la proximidad ya del torneo de Liga. Sí, creo que es una buena combinación. En la Liga creo que eso resulta muy bien. Me ha tocado ya estar algunos torneos en ascenso y eso resulta bien. Vengo a Atlante donde también, si nos damos cuenta, es un equipo también relativamente joven. Entonces, creo que el mantener esa base de los jóvenes que vienen logrando cosas importantes para la universidad y para el equipo, pues es una base también para nosotros, para partir de ahí, para ver que ya traen una mentalidad ganadora y que saber que no va a ser fácil por ser una nueva liga, pero que se va a luchar al máximo. Y como te digo, tener una institución tan grande atrás como es la universidad, pues te genera esa tranquilidad de que pueden salir muy bien las cosas. Hicimos una muy buena pretemporada, tanto físico como táctico y técnicamente. El grupo, la verdad es que desde que yo llegué, pues se ve que es un grupo muy sano, muy trabajador. La invitación es hecha para que nos siga a través de nuestra website, nuestro mundo online y en nuestras redes sociales. Y con nosotros cuenta la historia de los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México en este debut de la apertura 2016 en la Liga de Ascenso MX. Desde el edificio de rectoría en la capital del Estado de México, Toluca, para Deportes de Nuestro Mundo, soy Octavio Rivas. La Universidad Autónoma del Estado de México 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 Gracias.